¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos ahora sí a este, nuestro espacio. ¡Sí! Pásenle, pásenle. ¿Qué les ofrecemos? Pues a mí se me antoja un cafecito grande, con tres de esplenda por favor y dos de crema. Si se puede, hay unas galletitas, ¿no? Pues en lo que viene Ari, y para los que no nos conocen, nosotros somos un par de mexicanos que venimos a migrar a Canadá. Estos videos los hacemos con el fin de platicarles acerca de nuestras experiencias, de poco a poco cómo ha sido nuestro proceso de migración. Cafecito. Está bien caliente. ¿Y las galletas? ¡Ay, las galletas! ¡Galletas! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Esto es bien! ¡Mmm! ¡Ahora sí, comencemos! Ya llegaron, ya se instalaron, ya pasó el susto de migración. Deben saber que hay una serie de trámites que deben hacer a su llegada. Son siete trámites que nosotros consideramos los más básicos. Los de cajón. Y son aquellos que deben hacer como parte del proceso de integración ante el gobierno y los que les va a hacer la vida más fácil a su llegada a este país. ¡Mmm! En esta entrega les hablaremos de los trámites que tienen que hacer ante el gobierno y más adelante les diremos los otros que les van a facilitar la vida. ¡Disfrútenlo! ¡Y tomen nota! Básicamente son tres, pero cada uno tiene dos etapas. El primero es el trámite de la residencia permanente. Se trata de entregar carta de confirmación de residente permanente al oficial de migración al momento que pasas por el aeropuerto, para que se genere tu tarjeta de residente permanente. ¡Ojo! Porque la dirección que das es a donde va a llegar tu tarjeta de residente permanente más adelante. Si tienen amigos viviendo ya aquí o algo conocido, pónganle esa dirección para que les llegue a ellos en lo que ustedes encuentran un lugar fijo o permanente. Obviamente consultenlo primero con ellos para que también estén al pendiente de su correo. Y en caso de que no conozcan a nadie, llámenos. Me llama usted, entonces voy, don Barredora es quien yo soy. No, no es cierto. No, den la dirección del lugar a donde ya tienen pensado llegar. Lo que sea, sea un hotel, sea un Airbnb, sea la casa de un amigo que les va a dar posada unos días, donde ustedes ya tengan planeado quedarse, den esa dirección. Ya más adelante hacen la actualización en la página de internet para que pueda llegarles ahora sí su credencial de residente permanente. Esta primera parte del trámite se termina cuando el oficial de migración muy sonriente te firma, sella y entrega la hojita de confirmación de residente permanente. En ese momento tú ya puedes entrar al país sin ningún problema. Y ahora sí, la segunda etapa es cuando te llega tu tarjeta de residente permanente por correo postal. ¡Sí! ¡Salud! Este trámite termina cuando abren su buzón, ven un sobre que viene del gobierno y su tarjeta de residente permanente ha llegado. ¡Tarán! Y ahora sí, con esta tarjeta credencial, ustedes ya pueden entrar y salir del país sin ningún problema las veces que quieran. Sin visa, sin ETA, sin confirmación de residente permanente, nada. Con esto, ustedes salir no hay problema, salen del país, pero para poder entrar necesitan demostrar que ustedes ya son residentes. Y el segundo trámite, número de asociación social, o el NAS, y en inglés, SIN, que es... Es el número de seguridad social. Para los que viven en México es como si fuera su hoja rosa de lit. Los requisitos para que se vayan preparados son pasaporte, hoja de confirmación de residencia permanente, el nombre completo de tus papás, y dejar nuevamente la dirección a la cual se están quedando en ese momento. Puede ser la misma que dejaron al momento de pasar con el oficial de inmigración. La oficina a la que deben acudir para hacer este trámite se llama Service Canada. Ahora, busquen en Google cuál es la más cercana a donde ustedes están quedando. Y como segunda etapa, pues solamente memorizan, porque te lo pueden pedir para trámites como abrir tu cuenta de banco, o también para cuando empieces ya a trabajar, tu nuevo empleador te lo va a solicitar. Tal cual el número de seguridad social en México. Tercer trámite, es la Cactus o Bons Maladí. La Cactus o Bons Maladí. Es una tarjeta que te permite tener acceso al servicio médico que otorga el país a cualquier ciudadano o residente permanente. C'est très, 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 très important. Para ello, debes ir al RAMQ, Regie de la Sogance Maladie du Québec. Búscalo en Google, está cerca del Metro Place des Arts. Debes llevar pasaporte, certificado de selección de Québec o CSQ, confirmación de residencia y comprobante de domicilio. Como comprobante de domicilio, puedes llevar tu contrato de arrendamiento o también puedes llevar tu recibo de luz, ya tu nombre, con la nueva dirección. Además, deben llevar 10 dólares con 35 centavos porque ahí les van a tomar una foto que es la que van a poner en su credencial. Váyanse guapos, por favor. Una chaiñadita. Porque es la que te vas a quedar durante bastante tiempo. Y la que vas a estar presentándole a todos, imagínate, llegar con el médico así todo, doctor, y de repente ven y van a decir, este no se siente mal, está igualito. La segunda etapa de este trámite es hacer el cambio de dirección en caso de que, haciéndolo, no tengan todavía un domicilio fijo. Ese cambio tiene una fecha límite y, por lo general, se envía por correo o se lleva personalmente tu contrato de arrendamiento. Y, ¡tarán! La tarjeta les llega aproximadamente 3 meses después de que ustedes hacen el trámite. Este trámite es sumamente importante porque desde que ustedes llegan hasta que les llega su tarjeta, su credencial, ustedes no están cubiertos por la seguridad social. Entonces, si les pasa algo, tiene que salir de su bolsillo un doctor y, créanme, aquí es carísimo. Lo que tienen que hacer es contratar un seguro particular donde les cubra esos 3 meses por si acaso... Esperemos que no. ...les llega a pasar algo. Es como cualquier seguro. O sea, uno compra un seguro para no utilizarlo, pero en caso de que llegue a pasar, uno ya no tiene por qué preocuparse, uno puede estar tranquilo. Para mayor información, visiten el sitio web de la Suraz Maladí, que es www.rancú.gov.qc.ca. Aquí lo dejamos. ¡Y listo! Ya tienen cubiertos sus trámites ante el gobierno. Como ya han visto, son súper importantes para uno mismo. Y mientras más rápido, mejor. El primero lo hacen sí o sí cuando ustedes llegan al aeropuerto. Ahí ustedes ya tienen palomita, nada más tienen que hacer la segunda parte. Y los otros dos, en un día los pueden hacer si llegan tempranito. Entonces, pónganse las pilas. Les conviene. Y se quitan un peso de encima. Sí. Para ya estar libres los demás días y disfrutar. ¡Sí! Y conocer. Esperamos que les sea de ayuda esta información. En los siguientes videos les mostraremos los siguientes cuatro trámites que les ayudará a facilitarles la vida. ¡Estén pendientes! ¡Oigan! Queremos agradecer a Paola González, que fue la que nos transmitió poco a poco los procesos que teníamos que cumplir y los requisitos que nos pedían. ¡Gracias, Pao! ¡Gracias, Pao! Ella nos dio el minuto a minuto de qué hacer y eso es lo que nosotros les estamos compartiendo para que así se vaya haciendo la cadenita y todos estemos menos nerviosos, más tranquilos y ya con los requisitos para no andar dando vueltas. Oigan, ya que estamos en eso, avisos parroquiales. Gracias, Hanna, por mis regalos. ¡Mercí, Hanna! ¡Pugmón Cadó! ¡Me encantaron! Es una amiguita, les comparto, que me trajo productos de su país. ¡Mercí, Hanna! Y además, a Yose y a Luis, porque cuando llegaron, nos hicieron llegar nuestras botas de lluvia y somos felices. ¡Gracias! ¡Sí! Ahora sí, suelten sus trámites, no olviden suscribirse. Denle like a este video, denle click a la campanita y suscríbanse. ¡Sí! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡A bientôt! ¡A la broche! ¡Agua! ¡A bientôt! ¡A la broche! ¡A la broche!